Para hacer un engrane en Tinkercat nos vamos a ayudar de las siguientes fórmulas. Es la fórmula de la circunferencia. Iniciamos con una figura triangular a la cual le damos medidas de 3 milímetros de ancho, 3 milímetros de profundidad y una altura de 5. Con un cuadrado hueco lo elevamos 4 milímetros, lo colocamos sobre la figura, seleccionamos y agrupamos. Giramos la pieza 90 grados. Ajustamos su altura a cero. Copiamos la pieza y movemos. Con la función espejo la giramos. Seleccionamos las dos y copiamos para el engrane piñón. Como ejemplo vamos a hacer un engrane que tenga 50 dientes y una distancia de 3 milímetros entre ellos. Utilizando las fórmulas realizamos las operaciones. Nos da una circunferencia de 150 que dividida entre pi, 3.1415, nos da un diámetro de 47.74 milímetros. Ese valor se lo vamos a poner a un eje auxiliar que va a tener 3 milímetros de altura, 2 milímetros de ancho y 47.74 de diámetro. Seleccionamos el eje auxiliar y una pieza. La centramos y ajustamos en el eje inferior. Seleccionamos las dos y agrupamos. Seleccionamos la otra pieza y el eje auxiliar. La centramos y alineamos en el eje superior. Seleccionamos la primera pieza, desagrupamos y movemos el eje auxiliar. Dividimos 360 grados entre 50 dientes y nos da 7.2 grados. Seleccionamos las dos piezas, copiamos y cambiamos el ángulo a 7.2 grados. Aceptamos con el ratón o enter y vamos directamente a copiar y presionamos hasta completar el círculo. Seleccionamos todo y agrupamos. Para hacer el centro le vamos a dar una altura de diente de 2 milímetros. A 47.74 le restamos 4 milímetros y nos da un diámetro de 43.74. Seleccionamos las dos piezas, centramos, seleccionamos nuevamente y agrupamos. Tenemos el engrane. El piñón lo vamos a hacer de 10 dientes y debe tener la misma distancia entre ellos que son 3 milímetros. Haciendo las operaciones, 10 dientes por 3 milímetros nos da una circunferencia de 30. Dividida entre pi nos da un diámetro de 9.54 milímetros. Ese valor se lo ponemos al eje auxiliar. Ahora seleccionamos el eje auxiliar y una pieza, centramos y ajustamos en el eje inferior. Seleccionamos las dos piezas y agrupamos. Seleccionamos la otra pieza, centramos y ajustamos en el eje superior. Desagrupamos la primera pieza, movemos el eje auxiliar. Seleccionamos los dientes y los vamos a girar 36 grados. Copiamos, cambiamos los grados, aceptamos con el ratón o enter y vamos directamente a copiar hasta completar el círculo. Seleccionamos todo, agrupamos. Los dientes van a tener una altura de 2 milímetros y por lo tanto nuestra pieza central va a tener un diámetro de 5.54 milímetros. Seleccionamos las dos piezas, centramos, volvemos a seleccionar y agrupamos. Tenemos el piezo, tenemos el piezo, podemos ver cómo quedaría. Seleccionamos las dos piezas, centramos y movemos. El piezo, el piezo lo giramos 18 grados, que es la mitad de 36. Y así se ve. Si lo necesitamos para un tren de engranes, copiamos los dos, le damos una altura de 6 milímetros al piñón, centramos las dos piezas, seleccionamos nuevamente y agrupamos, tenemos nuestro nuevo engrane.